Hola amigos de Entre Puntos, hoy llegamos a ustedes agradeciendo su atención con un tema muy importante para nuestro país, la reforma laboral, que en este momento está en discusión y como es costumbre, pues toda decisión que se toma en cuanto a modificación de leyes laborales debe de hacerse con el concurso de tres partes, Estado, los trabajadores y los empleadores. Hoy comenzaremos escuchando la parte de los trabajadores quienes estarán representados por dos pilares del sindicalismo dominicano aquí en el estudio, el sindicalista Pepe Abreu, Rafael Abreu Polanco, quien desde el 1970 ha estado presente en la lucha por los derechos de los trabajadores de la República Dominicana. Él es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical CNUS y vía Zoom desde la ciudad de Santiago nos acompaña José Gómez Cerda, quien actualmente es el presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, la CEPEP, pero que durante muchos años fue dirigente de la Confederación Autónoma de los Sindicatos Cristianos, la CASC, siendo dos veces su secretario general. En el plano internacional fue secretario general de la Federación Mundial de los Trabajadores de Agricultura, Alimentación y Turismo con sede en Bruselas, Bélgica. Entonces con ellos vamos a desarrollar este tema. Bienvenido Pepe, bienvenido José. Gracias por estar aquí dilucidando estos temas tan importantes para el país. Quiero comenzar con el señor Pepe Abreu, que está aquí en el estudio. Y la primera pregunta es muy básica y es que si ustedes creen que podemos alcanzar un pacto social verdaderamente justo para ambas partes del empleo decente y salarios dignos. Bueno, el diálogo social es continuo, ¿verdad? Nosotros hemos estado concluyendo la etapa referida a las modificaciones que se han planteado al Código Laboral. Y el lunes 26, precisamente, el propio presidente de la República en la semanal habló de los acuerdos, de los artículos consensuados, y se dijo que en un tiempo de 10 días estaría sometiendo el proyecto al Cámara Legislativa con los artículos consensuados. Esos artículos consensuados, por supuesto, no incluyen la cesantía laboral. Fue un tema en el que no hubo posibilidad de acuerdos. ¿Ese tema se sacó? Se excluyó porque no hubo consenso. De manera que, entonces, eso quiere decir que este primer acuerdo puede significar que nos encaminemos, entonces, ¿verdad?, a ese pacto social amplio de mucho más escala que los referidos a las modificaciones que hemos hecho al Código. Muy bien. Fíjense que el señor Pepe Abreu nos ha indicado que se sacó de discusión tentativamente lo de la cesantía. Entonces, le pregunto al señor José Gómez Cerda, José, ¿cuáles son los puntos a su juicio más importantes de esta reforma laboral que está sometida? Como ya dijo el señor Pepe Abreu, se ha sacado la cesantía. Entonces, ¿cuáles son esos puntos más importantes y cuáles son los más controversiales hasta el momento? Parece que el señor José Gómez Cerda no nos está oyendo. Vamos a pedirle a los técnicos que se comuniquen con él. Y mientras tanto, entonces, seguimos aquí con el señor Pepe Abreu. Vamos a ver, entonces, Pepe, díganos usted, ¿cuáles son esos puntos más importantes que ofrecerán nuevas conquistas al obrero dominicano? ¿Y cuáles son aquellos controversiales que quizás son, ya sacando la cesantía, que hemos dicho que no está, que ustedes han considerado más difíciles de haber llegado a un acuerdo? Bueno, existe en este proceso lo que se puede decir el intento de hacer una reforma equilibrada tomando en cuenta lo que habían sido propuestas presentadas por el sector empresarial y otras que habían sido presentadas por nosotros. Por ejemplo, en el tema referido a la disminución de la conflictividad laboral y la judicialización de los conflictos, se llegó a un acuerdo que es trascendente porque los empresarios habían planteado mucho el tema de las pequeñas empresas, los embargos temerarios, etcétera, etcétera, los plazos acortados que no daban tiempo a las reacciones, diríamos así, efectivas. Entonces, por ejemplo, decidimos en este aspecto montar para el tema conciliatorio lo que se denomina la sala de conciliación, poniendo al frente de ella a un juez conciliador, un experto en conciliación y constituir la sala, completarla con representantes del sector empresarial y representantes del sector laboral, expertos en materia de conciliación en la resolución de conflictos. Un ejemplo que pudiéramos tener sobre esto, Pepe. Un ejemplo, por ejemplo. Uno de los temas que se queja el trabajador de que, de que como el trabajador siempre está urgido, ¿verdad?, de recursos. A veces se hace un proceso contra una empresa, contra un empleador que violentó, vamos a suponer, el pago de las prestaciones laborales. Entonces, esa judicialización se extiende tiempo, 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 tiempo. Por supuesto, perjudica al trabajador que espera siempre salida rápida. Pero el empresario también se perjudica si lo analizamos, porque cuando esa judicialización se extiende mucho, el costo del proceso es evidentemente mucho más alto para la empresa envuelta en el conflicto. Entonces, aquí, las dos partes nos beneficiamos de la acción y de que haya una efectividad, una efectiva intervención conciliatoria. Porque en el tribunal ordinario, por lo general, no se concilia. Porque el juez es de fondo, ¿verdad? Es un juez de fondo. Y él, generalmente, lo que le dice la parte es, ¿están en condiciones de conciliar? ¿Pueden al fondo, entiendes? Él no hace grande esfuerzo en esa materia porque su papel no es precisamente ese. En el fondo, ese juez, según lo que nos dicen a nosotros ellos mismos, temen intervenir mucho en el tema conciliatorio porque como son al mismo tiempo el juez de fondo, cualquier tema que diga puede ser mal usado, ¿verdad? Al final, en el juicio de fondo. Entonces, por eso, este tribunal de la conciliación, en otro país, este tipo de tribunales ha dado resultados. El doctor Albuquerque, que ha sido el asesor nuestro por tradición, el doctor Rafael Albuquerque, ampliamente conocido, ¿verdad? Por su capacidad en esos niveles, nacional, internacional. Bueno, junto con los abogados del sector empleador, fue que elaboró el montaje de ese tipo de especialidad novedosa en lo que se refiere a los tribunales laborales dominicanos. O sea, que hay jueces especializados en conciliación a partir de esa propuesta que hizo Rafael Albuquerque. Entrenado para eso, pero los tradicionales vocales que tenemos, que son entes comunes y corrientes, ¿verdad? No es perto de ninguno de esos temas, van a ser variados para que haya conciliadores profesionalizados. Un conciliador del lado del trabajador afectado, un conciliador del lado del empleador. ¿Por qué se levantan más demandas de parte de los trabajadores a los empresarios? ¿Por qué fallas? ¿Y por qué sucede? ¿Por qué se llega a este punto? La demanda, por lo general, sucede básicamente por reclamo que tienen que ver con interpretación hasta, por ejemplo, del pago de un monto correspondiente a lo que entiende el trabajador le corresponde como prestación. Por ejemplo, mire, yo entré en enero del año 2005. Entonces, a veces el empleador dice que no entró en esa fecha, que entró en una fecha distinta y que registro que figura en la empresa. Es diferente a eso y que fue ocho meses después que lo que el trabajador le está diciendo. Entonces, a veces demostrar, ¿verdad?, que no ha sido así y que ha sido, como dice el trabajador, es un testimonio que depende mucho de lo que el trabajador le está diciendo porque muchas veces hay empresas que ni siquiera tienen una planilla con el registro, ¿verdad?, de los trabajadores en el momento que entran a las empresas. Entonces, también al empleador le da rega probar eso. Entonces, muchas veces se actúa por la decisión y la apreciación que tenga un juez. No se va a un tema que pueda ser probatorio de una cosa u otra. Entonces, con estas personas del Tribunal de Conciliación, sí van a tener la especialidad para poder dar un veredicto. En esa parte, Mónica, ¿sabe por qué? Porque ese conciliador no entra en el tema de fondo. Mire, ¿cuál es el diferendo que ustedes tienen? Mire, se trata de establecer cuál fue la fecha de entrada de este señor. Otro, no se trata del monto que él dice que le toca como prestación y lo que nosotros entendemos como empresa que le corresponde, ¿verdad?, el monto para poder, para poder, por ejemplo, desahuciarlo, despedirlo o desvincularlo, ¿verdad?, como se dice ahora. Entonces, en ese proceso, el conciliador entra, examina los puntos de vista y, por lo general, busca una transacción. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? Tanto. Pero usted tiene que entender, ¿verdad?, que si esto se judicializa y sigue caminando, a usted empresario le va a salir más costoso, pero a usted, trabajador, en tiempo también le va a costar más, ¿verdad?, en tiempo de espera. Entonces, todas esas cosas, Mónica, solo si las partes son demasiado tercas, ¿verdad?, o están demasiado encerradas en sus posiciones, pues el conflicto va a caminar ese largo proceso a que a veces nos acostumbramos. Pero otro punto interesantísimo ahí, por eso la pregunta es buena, la que está haciendo, porque permite ilustrar, porque mucha gente se fija nada más en las pétalas, las estantías y ya, como que no hubo nada. No, no, espérate, hubo. ¿Por qué? Porque ¿de qué se quejaban también los empresarios? Del elemento procesal. ¿En qué sentido? Bueno, el código establece claramente que cuando una empresa es, por ejemplo, condenada al pago de una apretación específica, por ejemplo, a Mónica Seporá nos la condenan a 100 mil pesos, me supone, en el juzgado. Mónica Seporá, entonces, tenía que depositar el duplo de la condenación. Si son 100, tiene que depositar como garantía 200 mil. ¿Entiendes? Eso es lo que dice actualmente. ¿Qué establecimos entonces en el código? Que no sea el duplo, sino el monto de la condenación. ¿Y qué se hace con lo que sobra? El monto de la condenación. El objetivo de eso era proteger, o sea, para evitar, ¿verdad? Que el empresario alargara el proceso. Pero eso, lo que nos decían los empresarios era que muchas veces afecta, por ejemplo, a PYME, ¿verdad? Y a medianas empresas que no tienen esa disponibilidad, que no tienen ese flujo de caja, de dinero, ¿verdad? Como para pagar introspectivamente una suma que duplique la que le corresponde como condenación. Pero además, eso se acompañó de un tema en los plazos. ¿Sabes qué plazo? Entonces, se establecía era que para depositar ese duplo, tenía que hacerlo en un plazo de tres días, pero sin decir cuáles días, tres días, nada más. ¿Y ahí venía la confusión? Ahí venía gente que te hacía una notificación un viernes, tú ves, pero para ejecutarte un lunes. Claro, imposible. Pero había un sábado, domingo. Porque no decía día no laborable. ¿Usted entiende? Día no laborable. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, lo que se planteó ahí fue recurrir a la figura de lo que los abogados denominan la octava franca, que quiere decir la octava franca que hay que dar un plazo de ocho días laborables para una ejecución, ocho días laborables, Mónica. Tú no me puedes meter domingo y sábado, no. Ni el día de la Mercedes, ¿verdad? O de la Santa Gracia, ¿verdad? Tú me vas ocho días laborables. Entonces, en esos ocho días, ¿qué se permite? Que la empresa, ¿verdad? Pueda hacer tu movimiento, tu préstamo, lo tenga que hacer, ¿verdad? O sea, un giro, hasta una transacción se puede hacer, ¿verdad? Pero el plazo es prudente y permite hacer esto. ¿Y qué se hacía con lo que sobraba del monto específico? Cuando era el duplo, ¿qué se hacía con ese otro? Si eran 100 mil pesos, ¿qué se hacía con esos otros 100 mil? Por lo general, terminaba no tocándose, ¿me entiendes? Y se devolvía. Y se devolvía, ¿verdad? Pero se ponía como garantía. Entonces, el tema era que forzaba, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando de una suma baja, diríamos así, 100 mil pesos, ¿verdad? Pero a veces cuando te hablan de 500 mil... Y 100 mil pesos es poco para un gran empresario, pero para un pequeño empresario no es poco. Porque en la grande empresa, Mónica, eso no ocurre. No, los grandes empresarios tienen su... Pero una pyme o cualquiera, ¿verdad? Pepe, y otra cosa, usted es testigo que el dominicano es un empresario por naturaleza, un empresario innato, por eso hay tanta informalidad. Entonces, aquí los muchachos, uno vende empanada, otro arregla ropa, otro arregla zapatos. Entonces, completan incluso con esas entradas. Siempre aquí el dominicano es un emprendedor. El emprendedor debe formalizarse, pero si le complican tanto la formalización, nunca se va a formalizar. Grinden el salario a través de ese tipo de... Porque los salarios son bajos. Porque los salarios son bajos. Y va a trabajar, claro que sí. Y con eso suplen muchísimas necesidades que se cubren por esa vía, ¿verdad? Por la vía del emprendimiento, así natural. Como usted dice, que al dominicano le sale a veces como hasta natural hacer eso, ¿verdad? Por eso mucha gente a veces llega a decirle a uno, mira, a mí no me gusta la formalidad. Yo prefiero mejor un empleo particular, ¿verdad? Individualizado. Aunque uno llega a decirle, pero tú, pero tú estás desprotegido de la seguridad social. El seguro médico. Desprotegido de un tema médico. Tú no tienes cobertura de riesgos laborales. Tú no tienes perspectiva de una pensión, ¿te entiendes? Entonces, a veces uno tiene que, razonarle así, para que una persona pueda entender que no debe abandonar un trabajo formal, ¿verdad? Para irse estrictamente a un trabajo informal donde no haya garantía.